¿Me reconoces? Tanto no he engordado, ¿no? ¿Qué? ¿No te dan de comer en China? Una de cosas malas que dijimos de ti hace tres años. ¿Qué haces con eso? Es el tocador de mi madre. ¿El qué? ¿Y los tiradores? ¿Qué tiradores? Pues los tiradores, mira, no están. No voy a irme sin mis tiradores. Te escondes de papá huyendo a China y cuando vuelves te tiras a su hijastro. ¿Qué haces, Jérôme? ¿Qué haces aquí? Vuelvo con miedo de que se haya ido. ¿Qué pasa? ¿Por si no te veo? ¿A qué juegas? ¿Por qué te metes donde no te llaman? ¿Qué harías tú sin mí? ¡Nada! ¡Sin mí no serías nada! ¡Qué locura! ¡Todo a la vez! ¡Es increíble! Pasó algo entre ellos, está claro. ¿Cuándo estaba con papá? Pues claro que cuando estaba con papá. ¡Gracias!